Tropical San Andrés ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Este loco, loco corazón Enfriagado está de tanto amarte a mí Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le das tanta infidelidad Este loco, loco corazón Enfriagado está de tanto amarte a mí Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le das tanta infidelidad Es una condena tu amor Tan indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando está ya desfrizado el cuadro viento Y solo le das tanta infidelidad 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 No, no. Tano García y su grupo, Lopical San Andrés.